Más de baño y cabrón. Vaya. Vamos a pegar igual que se la quiera. Si, pero es que esto es Halloween o que rayo. Por siempre hacer este caso. ¿Tú no te acuerdas? Ponte la máscara. Ponte la máscara. Yo no me voy a meter el lío. No me voy a meter el lío. Juego para el juego. Llego con un piquete que no se compara. Hay muchas bebecitas para mí. Estoy decidido y la noche es larga. Yo tengo opciones, no voy a repetir. Son tantas, baby. Voy a tener canción para nacer. Son tantas, baby. Ya ni sé con cuál me voy a quedar. De ti, marín, dedo, pingüe. Con cuál me quedaré, cuál me llevaré. De ti, marín, dedo, pingüe. Que me gusta la rubia, también la morena y de ojito chinito también. De ti, marín, dedo, pingüe. De ti, marín, dedo, pingüe. Que me gusta la rubia, también la morena y de ojito chinito también. Si ni tú también, todo bien, si ni tú también, todo bien, si ni tú también, todo bien, si ni tú también, show me, what's the word, el rafio. Con los hinchitos en la escena, me divise pa' la nena, esto parece un banquete, tengo que calmar al convete, como el cerro las apuestas, tú sabes que quien respeta, el menos que está roncando de lindón, por eso hago chidón y me posteo, analizo lo que veo, y yo voy parando el debo, en el rastreo, hay tanto que no lo creo, entre todos me paseo, señalando, escogiendo la que quiero para mí, un, dos, tres, cuatro, me la llevo, es así. De ti, marín, de dos, pingüé, con cuál me quedaré, cuál me llevaré, de ti, marín, de dos, pingüé, que me gusta la rubia también, la morenia y de ojitos chinitos también. Yo te quiero pa' mí, vámonos pa'l hotel, pa'l sweet, baby, tú me pones bien loquito, el corazón me para, mami, eres una frikín, mami, pégate aquí, hámelo así, báilame así, mírame bien a los ojos, mi sexy maniaca, vámonos ya de aquí, yeah. Son tantas babies, voy a tenerte zoom para lanzar, son tantas babies, que ya ni sé con cuál me voy a quedar. De ti, marín, de dos, pingüé, con cuál me quedaré, cuál me llevaré, de ti, marín, de dos, pingüé, que me gusta la rubia también, la morenia y de ojitos chinitos también. De ti, marín, de dos, pingüé, buscará más cara a ti, te refueré, de ti, marín, de dos, pingüé, que me gusta la rubia, la morenia y de ojitos chinitos también. Yeri, Rafi, The Showman, y ya sabes que de nosotros The Secret Caudat, dándole bien duros, The Secret Caudat, Harvey Williams, The Last Call, The Last Call, Baby, The Last Call, The Last Call, Baby, The Last Call, The Last Call, Baby, The Last Call, Baby, The Last Call, Baby, Gracias por ver el video.